Gracias por estar con nosotros. Yo soy Mario DeCunto y estamos en nuestro segundo segmento con la doctora Linca Crosby de FSCJ, la universidad local de Jacksonville, Florida State College of Jacksonville. Gracias doctora por volver y no irse corriendo después de hacer el primer segmento. Bueno, antes de la pausa, la doctora me hizo acordar que no le dijimos los días que se dan las clases de inglés. Se dan lunes a viernes. ¿Cómo es doctora? Y el precio, no se olvide el precio porque hay mucha gente que dice ¡Qué muy lindo Mario! Pero seguramente es muy caro. Claro. So, el clase que hablé antes, ¿verdad? Que era A12, comienza el lunes y miércoles y tenemos clases martes y jueves. Y eso vas a comenzar el B12, el B12. Ok. Bueno, ya terminé más confundido. Ah, bueno, ok. Vamos a ver. Ok, las clases que en mayo... Las clases que empiezan en mayo son miércoles y... no, lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Los que empiezan en junio... Jueves y martes. Ok, entonces perfecto. Para los que trabajan y no pueden acomodar sus horarios, porque son a las 6, no se olviden, son a las 6, ¿no? La noche. 8 y media de la mañana, 12 en la tarde y el 6. Tenemos 3 horas ofreciendo las clases. 3 horarios. Sí, 3 horarios. ¿Lunes y miércoles? Sí. ¿Y después martes y jueves también? También. ¡Ah, wow! ¡Qué servicio! Sí. Eh, Jacksonville no le da ninguna excusa. Está totalmente diseñado para los latinos. Entonces, nosotros que siempre sacamos con excusa, no, es muy tarde, no, es muy temprano, no importa, tenemos a la mañana, a la tarde, a la noche. Lunes, miércoles, mayo. Después, si no les toca eso, van a tener que ir a los de junio, que son de martes y jueves. Martes y jueves. Y los 3 horarios. Sí, 8 y media. Ahora, digamos, yo me inscribo a la clase que empieza a las 6, pero no puedo ir a las 6, porque me cambiaron el horario de trabajo. ¿Puedo yo ir el jueves a las 8? Tienes una semana y media para cambiar tu horario. Pero, no puedo elegir una o la otra. Tengo que cambiarlo oficialmente con la maestra, decirle, mira, quiero desde ahora en adelante, quiero ir a las 8. No, no se puede. Nada más, tienes una semana de ese tiempo, si te cambia el horario en esa semana, sí puedes cambiar, pero no se puede. Ok, ok. ¿Y son cuántas semanas de clase? Son 12 semanas. Son 12 semanas. Entonces, me dan una semana y media, y si ahí decido que tengo que cambiarlo, tengo una semana y media para cambiarlo, pero después de eso, queda ahí. Sí. Bueno, entonces, tienen que comunicarse con sus trabajos, con sus gerentes, y decirle, mira, tengo que tomar clases. Y no, y la verdad que la gente entiende porque quieren que uno se eduque. Sí. Y capaz que le den más trabajo, más dinero, ¿no? Porque le dan un certificado cuando... Sí, cuando acaban las clases, sí. Sí, van a salir certificados. No me digan, ah, yo soy certificado, no me van a decir a mí que yo no sé hablar inglés. El que gana más, agarra más. Ah, andale, bien, bien. Así es, así es. Bueno, ahora, doctora, usted me dijo los horarios, los días, pero siempre se olvida de decirme el precio. El precio. 30 dólares. 30 dólares. Sí, dos semanas, doce semanas para 30 dólares, y vamos a hablar de conversación, vamos a leer, vamos a pronunciación, pronunciación, todas las cosas que necesita una persona para aprender el idioma. Pero son 30 dólares por clase. Por clase. Entonces sería, el martes es 30, el jueves es 30. No, nomás así, 30 de todo el semestre y ya. 30 por los 12, todo. Todo. Oh, bueno, ya no tienen ninguna excusa, ya los veo ahí. Ah, porque ya se están, no. No, porque esto sale, esto puede salir miles de dólares. Sí. Sí. Oh, my God. Eso es increíble. Bueno, la verdad que qué lindo que vino acá para contarnos de las clases. Ahora, ¿qué otros cursos ofrecen? ¿Sólo las clases de inglés o también ofrecen otras clases o cursos en la...? Porque una vez que uno empieza con las clases de inglés, puede usar ese inglés para tomar otras clases que se ofrecen en inglés. Claro. Tenemos cursos especializados que se llama ESOL to GED. Esta clase es para estudiantes que no, perdón, completaron la escuela secundaria y les gustaría prepararse para tomar clases de GED. So, el GED es equivalente a un diploma de escuela secundaria. Ajá. Ok. Y hay muchos trabajos que dicen, tienen que tener el mínimo de un diploma o un GED para que le demos este puesto. Hay mucha gente que a veces no puede seguir subiendo a otro puesto en su trabajo porque no tiene su diploma de su país y tampoco lo tiene en Estados Unidos. Ajá. Ah, qué bien. Sí. Y otra clase que tenemos es clases para estudiantes que están interesantes en convertirse en ciudadanos de Estados Unidos. Ajá. Este curso ayuda a los estudiantes con la prueba de naturalización. Naturalización. Una palabra cortita. Ajá. 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 Y la transazización al programa de asistente médico. El programa de asistente médico. El programa de asistente médico. Sí, el FCJ. Que bueno. Porque si los médicos todo el tiempo necesitan gente nueva, los hospitales, las clínicas. Ajá. Y siempre necesitan gente que sabe hablar español. Claro. Muchas veces no tienen tiempo para buscar un traductor. Ajá. Necesitan el asistente que están ayudándolos. Que dicen que no con esto dice, dígame, no entiendo lo que está diciendo esta señora o así. Y qué bueno poder ayudar a la gente con eso. Y este programa de Medical Assisting, nomás son 18 semanas. Ok. Pero tenemos la maestra que está ayudando, la otra maestra que es el Medical Assisting maestra y la maestra de ISO. Entonces vas a tener dos maestras que te pueden ayudar a pasar el curso. Son las dos maestras. Y ya la van a conocer porque va a ser la misma que por ahí que tuvieron ellos. En los otros en clase, sí. Así que ya van a tener una amiga ahí y después la nueva maestra de Medical Assisting van a estar los dos tratando de ayudarlos y que aprendan la nueva terminología y todo lo que es necesario para que puedan trabajar con los médicos. Sí. Qué importante, qué bueno eso. Y eso son 18 semanas. Meses, perdón. Ah, 18 meses. Perdón. Sí, 18 meses. Wow. ¿Dónde me ingresó? Inglés y maestros. No. 18 meses, la verdad, que pasan volando. Como el año de COVID pasó volando. Sí. Eso fue, la verdad, que hay gente que dice, sí, hace unos meses, diga, pará, eso fue hace más de, hace 12 meses, más de un año que pasó tiempo. Entonces, sí, tenemos 18 meses que pasan volando y la verdad que las oportunidades que te dan después de eso son inmensas. Pero bueno, ya me quedé hablando. No se vayan. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a volver con la doctora Linca Crosby de FSCJ que nos va a hablar un poquito más de las otras modalidades de cómo se dan las clases. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan.